El centro de simulación empresarial Hoy hemos inaugurado el centro de simulación empresarial donde han participado empresas de grande relevancia tecnológica. Nos parece un proyecto pionero, ambicioso y que aportará mucho valor a los alumnos. Participar en un proyecto de emprendeduría empresarial como el de esta universidad es un gran lujo en el que queremos participar. Para nosotros es muy importante establecer alianzas y partnerships con universidades que apuesten por este tipo de simuladores y apuesten por la tecnología. Nuestra misión es ayudar a los alumnos de hoy a crear el mundo de mañana. La contribución que hace Microsoft a las universidades es principalmente ayudarles en la transformación digital. En el centro de simulación empresarial los alumnos van a poder vivir diferentes experiencias empresariales. Les va a aportar grandes certificaciones de SAJA que les permitirán tener un mejor futuro laboral. En cualquier país, en cualquier empresa, reconocen este tipo de certificaciones de Microsoft. Y es la mejor manera de acercar a los estudiantes a la realidad empresarial cuando salgan de la universidad. El propósito de esos ejercicios es introducir la práctica profesional dentro de la universidad. Entonces, a través de la toma de decisiones, ellos son capaces de estructurar y crear una empresa desde el comienzo hasta el fin.